La Comisión de Salud del Congreso acordó por mayoría archivar el informe sobre las supuestas responsabilidades de personas e instituciones involucradas en acciones de anticoncepción quirúrgica voluntaria ACV. Esto se suma a la decisión de la Comisión Permanente del Congreso que hace poco también archivó la acusación contra Fujimori y los ex ministros de Salud Alejandro Aguinaga y Marino Costa por el presunto delito de genocidio en el programa de salud reproductiva. El informe y la denuncia archivados no hace más que demostrar que la Comisión las acusaciones no pueden sustentarse sólo con inventos y que nuestro exitoso programa de salud reproductiva se aplicó respetando la decisión voluntaria de cada familia en cumplimiento de las metas señaladas en la quinta reunión mundial de mujeres realizada en Beijing en 1996. Lo concreto en este caso es que mis perseguidores políticos se quedaron sin piso, sin argumentos, sin pruebas, sin nada que me inculpe como pretende. Y es que no pudo haber genocidio ahí donde hubo un exitoso programa de salud reproductiva. No pudo haber masivas esterilizaciones forzadas ahí donde hubo verdadera información para que las familias más pobres pudieran decidir en forma voluntaria cuántos hijos podían aumentar, vestir, atender con medicamentos y educar. No pudo haber una orden de Fujimori para exterminar o desaparecer a la clase social pobre. Ahí donde hubo real preocupación y una decisión de Estado para darles a los peruanos las informaciones y los servicios que otras clases sociales sí tenían. Marginalos de este programa hubiera sido discriminar a estas familias, como se hizo durante décadas de injusticia en que el Estado decidía ver si era conveniente dar tal o cual información a cada clase social. Una especie de censura según el nivel económico de la gente. El bajo perfil con que se anuncia que han sido archivados las denuncias de genocidio y el informe por esterilizaciones forzadas, en voz baja, casi de manera sufurrada, es un claro indicador que hay una consigna que se cumple al pie de la letra. La persecución sólo levanta la voz para gritar a los cuatro vientos las denuncias por torturas que jamás cometí. Las denuncias por mil millones de dólares en lingotes de oro que nunca sustraje del Banco Central de Reserva o las denuncias de cuentas en todo el mundo que la empresa Kroll, bien pagada por el Estado, hasta ahora no puede encontrar por un simple detalle. No existen. Pero hay otro tipo de archivos que me preocupan. Todo indica que en la actualidad se está archivando el exitoso programa de salud reproductiva iniciado por mi gobierno. Las permanentes denuncias de los mismos pobladores de la zona de extrema pobreza refieren que no se le da los insumos, la información y menos los servicios gratuitos por mis clientes. Esto quiere decir que los que pretendían declararme culpable por esterilizaciones forzadas están forzando las esterilizaciones con el único propósito de demostrar que este programa implementado por Fujimori no camina. Lo positivo no se puede archivar, por más que lo haya hecho Fujimori. El juego político debe quedar de lado para reconocer los logros de una gestión presidencial en su permanente lucha contra la pobreza y aplicarlos a la actual realidad. Basta con imitarlos. La idea es que el pueblo sea el ganador y no que los políticos ganen más gracias a los votos del pueblo.